¿Os sabéis que siento que una de las mejores decisiones que tomo en mi vida, si no la mejor, ha sido el decidir dar remisibilidad a esta enfermedad? En el fondo, tratar de ayudar y de dar algo. Y curiosamente, ¿sabéis lo que he sentido? Que cuando vas, cuando da ayudas, como vosotros a veces hacéis en vuestra colección, que te acabáis recibiendo de forma multiplicada. Y además, lo que yo estoy recibiendo no es algo material. Lo que estoy recibiendo son emociones, es cariño, es respeto. ¿Sabéis? Yo no estaba preocupado, sobre todo al inicio. No hubiese imaginado que la gente me podía parar por la calle. Y después de eso, alguien que no conoces, te dice que le has ayudado.